¿Cuál es el día de la madre? ¿Qué bancan con un embarazo? Solo una mujer podría tener nueve meses en botija Si los embarazos fueran de hombre A nosotros no duran dos días los embarazos, ¿verdad? Porque el hombre tiene tres líneas de fiebre Y ya está llamando al escribano Para que le hagan un testamento Muchachos, tiene fiebre y me voy a morir No seas cagón Y si hablamos de madres Hay distintos tipos de madres Por ejemplo, está la madre vidente La madre vidente es la que ve todo antes de que pase A ver si alguna se siente identificada Es la que el botija está a dos cuadras Y le pega el grito, viste Te vas a caer Te vas a lastimar Y vos lo amás Pero en el fondo querés que se haga mierda Para que te dé la razón, ¿verdad? Porque incluso el botija se cae Se parte la cabeza Y en vez de salir corriendo ¿Qué le grita? Te dije Después está en el otro extremo La madre cero límite Esa madre que no puede poner límite Viste que esa madre que su hijo está rompiendo todo Destruyendo todo Y no le grita No lo putea nada Lo mira lejos y hace Pero Ah, Nahuel Qué feo No, no Mamita está muy enojada Muy enojada No No se puede martillarle el dedo al señor No Eso está muy mal Vos le preguntaste al señor Si podías martillarle el dedo Te voy a poner a pensar Te voy a mandar a pensar Mándalo en cana, boluda Cuando nosotros éramos chicos A veces la madre no necesitaba ni gritarnos ¿Verdad? Que con solo una mirada te cagabas todo La madre tenía una mirada que te mataba Vos estabas jugando con tus amigos No sé qué Y tu madre te quería llamar y no te gritaba, viste Te mirabas jugando Te decía Te va a dar una CV, mamá Después están las madres competitivas Que compiten con otras madres A ver quién tiene el mejor hijo, ¿no? El más inteligente Y el más rápido en hacer todo, ¿no? Que, ah, el tuyo A los seis meses cortó dientes Ah, no El mío nació de bracket Para Estaba pensando en otra madre Que es muy divertida Que es esa madre que para educar a su hijo Busca un cómplice, ¿viste? El hijo está portándose mal Está haciendo cualquier cosa Y la madre mira a cualquier persona Que está ahí y le dice Mirá Mirá cómo te mira el señor ¿Viste? ¿Viste cómo te está mirando el señor? ¿Qué va a decir el señor De cómo te estás portando? Y yo me imagino el señor diciendo No sé quién sos, mija No sé, no voy a decir nada La verdad Me chupan huevos O sea Críalo vos Bueno, y hay una cosa que es cierta Todas las madres del mundo Ven a su hijo como lo más lindo Pero de la vida Es una belleza Es el más lindo O la más linda de todas Claro Pero vos porque sos la madre, mija No me hagas decirte a mí cosas Que no querés escuchar Nunca te las voy a decir Pero uno lo piensa Viste que a veces te traen un teléfono Y te dicen Ah, mirá qué lindo Mirá la foto de mi hijo Mirá mi bebé Qué lindo que es Y vos estás como No, no, no No, no, mija No, qué pasó, mija Qué fue No está pronto eso, mija No, no Está crudo eso Qué pasó Bueno Tapalo con la mantita Ya lo vi, ya Horrible, muchachos Una de las grandes diferencias Que tenían los juegos Cuando nosotros éramos chicos A diferencia de ahora Es que los padres No querían que nosotros Estuviéramos jodiendo ahí La verdad es que los padres Te pegaban una patata Te ponían un yori Pa' afuera, a la calle A jugar a la vereda Al pica, a cordón Al fútbol Subíte arriba a un árbol Tirate Revolvete en la tierra Mi padre me mandaba Escucha Con tal de que yo no jodiera Me decía Anda fijarte si llueve afuera Y sabés lo que hacía yo Iba como un boludo Donde estuvieras jodiendo mucho Te mandaban al almacén A ser los mandados A todos nos mandaron ¿Verdad? Éramos cadetes De nuestro propio padre ¿Verdad? Que aparte te miraban Cuando te daban la plata Te miraban a los ojos fijos Te decía Traeme el cambio Ahora con la tecnología Eso cambió Algunos dicen ¿Qué lo vas a mandar para la calle? Los tenés atornillados En el sillón de tu casa Le tenés que pedir permiso Para usar la tele ¿Verdad? Con 40 años Le tenés que pedir a tu guacho Mi amor Por favor Me dejás mirar el informativo Ahora los juegos te educan Cuando nosotros éramos chicos Nadie se preocupaba Para que los juegos se eduquen Yo jugaba el 25 ¿Se acuerdan lo que era eso? Que era un juego de fútbol Que el que estaba al arco Si le tocaba 25 Las prendas eran Puente chino Tortura china O paredón Que consistía En poner al guacho Contra la pared A la vuelta Y le partías la cabeza Pelotazo No se tendría que haber llamado 25 Se tendría que haber llamado Jugás y sos guapo ¿Qué me venís con educación? Ese juego te dejaba secuelas físicas Y de la tecnología Ni hablemos muchachos Ahora los juegos son 5D 6D 7D Nosotros teníamos el Atari Después teníamos el Family Que consistía básicamente En un muñequito que saltaba Corría para adelante o para atrás ¿Qué me venís con 5D? Eso era medio de Medio de mierda La verdad Vamos a decir la verdad Porque el Family estaba todo mal Y a veces el Family Se te quedaba medio choto Viste que se te quedaba medio trancado Como siempre Y que hacías Lo que se hacía hace 30 años Para arreglar cualquier cosa Se le pegaba Hace 30 años Se le pegaba todo Se le pegaba el Family Se le pegaba la radio Se le pegaba la tele Se le pegaba la botija Si alguna vez No sacaste un cartucho Y le pegaste una soplada Para que funcionara No tuviste infancia ¿Verdad que lo sacabas? Está pronto Va para ahí Family game Que además corría riesgo Siempre Porque si te portabas mal Tu madre te pegaba el grito Apagá ese juego Venía a ordenar el cuarto Apagá ese juego Y si no le dabas Ola que te decía Apagá ese juego Porque te lo arrancó Todos los cables Y mi madre me ha arrancado ¿Verdad que las madres Arráncate arrancaban El cable El juego Un plazo de pared Ah Hoy los guris Se tienen celular Con 7 o 8 años Nosotros cuando éramos chicos No teníamos celular Había que rebuscársela Y era complicado Levantar una gurisa En un baile 13, 14 años Ibas a una matinée Y a la gurisa le gustaba Y vos gustabas de ella Cosas no sé qué Y le decía Bueno está Pásame tu teléfono Y te decía Bueno 20, 28 Y vos decía ¿Qué? ¿Cómo es? 20, 28 Repetímelo 20, 28 No tenías donde anotar Muchachos Te ibas todo el baile Pensando 20, 28, 34 20, 28, 34 Al otro día Llamabas por teléfono Si tenía huevos Llamabas por teléfono Y quién te atendía En la casa Era gurisa El pad Tenías que pasar Por el filtro del pad El pad decía Hola ¿Quién habla? Y me decía Germán Está Florencia ¿De parte de quién? Ay muchachos Era un terrorista eso Cuando nosotros éramos chicos Los teléfonos de línea Valían oro Entonces se usaban Para cosas verdaderamente importantes Como por ejemplo Juntarte con tus amigos Una pijamada Y llamar gente Para joder al azar ¿Verdad? Llamabas a cualquier teléfono Y decías Fábrica de pasta Está Charín Y te reías con tus amigos Estuviste bien El tema es cuando tenían captor Muchachos Pasaban 10 segundos De que habías cortado el teléfono Y te llamaba un viejo Una vieja Y te reputeaba Otro uso responsable Que le dábamos al teléfono de línea Era cuando vos estabas en la escuela Y venía la directora A avisar que alguien había llamado Amenazando que había una bomba Era algo feo Pero cuando eras chico Era festejar Vamos No tengo escuela Bien nomás Éramos pichones de Donald Trump Hace muchos años Se leía mucho libro También los guachos Leíamos mucho libro Todos los gurises Leíamos Roy Verocayo La guita que hizo ese Roy Muchacho Roy La hiciste toda Pateando Luna El abuelo más loco del mundo Y después le dio de punta a Ruperto Que sacó 40 libros a Ruperto Las aventuras del sapo Ruperto Ruperto de terror Ruperto detective Ruperto con coronavirus Para Roy El papel tenía una importancia muy grande Una de las cosas más lindas de la escuela Escuchá Era el cuaderno de la mitad ¿Te acordás del cuaderno de la mitad? Que era lo más porno que teníamos Para saber si alguien gustaba de vos O gustaba de él O lo que sea Viste el cuaderno de la mitad Que cada uno se lo llevaba a su casa Y lo llenaba Y la pregunta era Un te quiero para Comida favorita Tangerinas al sol Y hablando de papel Lo más gracioso que algunos gurises tenían Era diario íntimo Cosa más al pedo Pero uno creía que Ah Estaba zarpado el diario íntimo Diario íntimo además Que le ponía a veces Candado con llave Muchachos ¿A quién carajo Le va a importar El diario íntimo De un guacho de 7 años? Pero no querías que lo vean tus padres Y ponías cosas increíbles Aparte viste que le hablabas Al diario íntimo Como si fuera un ser humano Viste Que arrancabas y decía Querido diario Como si fuera alguien Yo me imagino al diario mirando ¿Qué me importa Que Cecilia no te prestó la goma No me jodas gurisa Los gurises medio feitos como yo Sabías que podía pintar algo Que nunca en la vida podía pintar Si no fuera por ese juego El verdad consecuencia muchacho ¿Te acuerdas la verdad consecuencia? Que claro Que era la única forma Que cuando alguien decía consecuencia Vos tenías chance De darle un beso a esa Que nunca en la vida Te hubiera dado Incluso cuando decían consecuencia Le tenías que dar un beso a Germán La gurisa miraba con una cara Ay me tengo que chupoñar Este te raja Madre mía Me toques infectar la boca Después Había juegos que no lo valorábamos Cuando éramos chicos O estaba ese juego Que venían Y te ponían la mano arriba de la cabeza Y te contaban las novias ¿Verdad? Y te decían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Hasta que vos no te pusieran la mano en la boca No te dejaban de contar novia Y nosotros nos parecía algo malo Me decían Ay no me cuentes tantas novias Y te ponías la mano Ay hermano Hacémelo ahora muchacho Contame las novias que quieras Bajame por Ruffini Una novia igual Me sirve Ahora todo es mucho más fácil Ahora los gurises buscan minas por Instagram Cuando nosotros éramos chicos ¿Te acordás lo que era el buscaminas? Era un juego Que era un panel con cuadraditos Los ibas dando vueltas Y te salían números Y cada tanto te salía la bomba Ay que locura Así salimos Todos mal Ni mejor ni peor Pero los juegos de antes No necesitaban inversión ninguna Jugamos a la payana ¿Qué inversión necesitaba una payana? Cinco piedras y una mano Tamañana El rim raje Un timbre y salí corriendo Jugamos al pato ganso ¿Te acordás de ese juego? Qué boludez muchacho Pato, pato, pato Y cuando decías ganso Tenías que salir corriendo Y te corrías Y claro Vos querés que yo entienda TikTok ahora muchacho ¿Qué voy a entender TikTok Si jugaba al pato ganso? ¿Se acuerdan de esa época linda, linda? Que te mandaban calcar el mapa con el papel calco Te mandaban calcar, yo qué sé Sudamérica Y poner los relieves con colorcito Le ponía con los lápices Yo fumaba los lápices Le sacaba como la punta Y los esfumaba ¿Y qué hacías con el contorno? Con la lapicera Pilot Que valía un huevo la lapicera Pilot muchacho Valía un riñón Si vos tenías una lapicera Pilot Es porque tenías una bemba en la puerta de tu casa Además la lapicera Pilot Solo se usaba para calcar un mapa Donde es que se le ocurriera escribir otra cosa Le arrancaba la mano Y claro La Pilot, ¿qué tenía? Tenía que secarse Pero a veces no la dejaba secar Escribías el contorno No lo dejabas secar ¿Y qué pasa? Le pasabas el dedo Y te quedaba todo manchado muchacho Te quedaba como las gurisas ¿Viste? Cuando usan Rimmel y lloran Y se les queda todo manchado así Destruida la hoja Te quedaba ¡Qué épocas! A Mateo le mandaron Buscar información de un pulpo Agarré el celular En 3 segundos Ya tenía información de pulpo Cuando nosotros éramos chicos Pero qué internet Qué celular Qué encarta 99 No nada Cuando éramos chicos Tenías que ir a buscar información A la revista Charon A O el escolar A ver si aparecía Tenías que buscar 3 días seguidos A ver si aparecía Algún comentario de un pulpo Y donde llegaras a contar Un comentario de un pulpo Todos los compañeros Llevaban la misma porquería Porque era lo único que teníamos Y los útiles escolares Claro Era una cosa distinta Vos tenías por ejemplo El compás Tenías 3 tipos de compás Tenías el cheto cheto Que el compás cheto Era el de metal Ese estilo Que tenía una punta Que te arrancaba un pedazo Pero aparte era un peligro Podías chorear un hábitat Con el compás directamente Después tenías el de plástico Que era el terraja Que tenía un agujero Para ponerle un lápiz Que le agregabas Que claro Lápiz te tenía que quedar A la misma altura Que el otro lado Entonces para hacer un círculo Se te corría todo Te quedaba una cosa Toda mocha Un circo cuadrado Y bueno Después estaba El que hacía un círculo Con un vaso Era del mide Ya directamente Y será poca la tecnología Que teníamos con los útiles escolares Que el más arrapado de todo Era aquella lapicera Que tenía todos los colores en uno Que vos bajabas el rojo Escribías con el rojo Bajabas el verde Escribías con el verde Claro Era de uno en uno Pero si no intentaste Bajar todos al mismo tiempo A ver qué pasaba No tuviste infancia Por supuesto que todos Teníamos la clásica goma Del lado rojo Y del lado azul Que el lado rojo Borraba lápiz Y el lado azul Borraba la identidad Muchachos Te arrancaba un pedazo de banco Ese lado azul Tenía coronavirus No me jodan Te hacía mierda la vida Ah pará Que me hicieron acordar Una cosa que es genial Claro Yo hablé de papel de calco Y a veces había papel de calco Pero a veces no había plata Para papel de calco Y que hacía Calcabas enfrente Una ventana Muchachos Te apoyaba contra la ventana Y a lo que pinte Salía eso Te quedaba la espalda Y los brazos Todos mochos Qué pobreza Y si hablamos de útiles caras Cuando nosotros éramos chicos Eran los lápices Faber-Castell De colores Muchachos Que estaban todos Ordenaditos Color por color Y salían un huevo Para comprar esos hermanos Tenías que llamar a un escribano Y hacer una compraventa Como si fueras a comprar un auto Esos lápices No se movían de tu casa Te los compraban una sola vez En toda tu vida Quedaban para vos Para tus hermanos Para tus nietos A la escuela no iban eso Bueno y seguimos sumándote rajada A calcar mapas Y era esto Escuchame bien lo que te voy a decir Hay gente que le echaba aceite a la hoja Y lo dejaba secar Para después calcar Pero la indigencia Que significa eso Qué hermosura de recuerdo Y pensar que ahora los gurises Se quejan Porque dicen Ay no La tablet anda lenta Hay gente que le ponía aceite A una hoja Para calcar botija Mateo que tiene tres años Tres años Y el otro día me dice Papá me compras un celular ¿El qué? Celular botija Tenés tres años ¿Sabés lo que te falta para eso? El día que te quedes sin goma Y borres con migas de pan O el día que te quedes sin cascola Y tengas que pegar Haciendo en grudo Harina y agua Recién ahí Te voy a comprar un celular A mi hijo He aumentado soltarlo ¿ CATE MEDIA? ¿Sabés lo que te da? erel